Carreo amigos y después de caminar, como media hora ya llegamos con fin. Yo soy Fultumari y bienvenido a tu nuevo video. Hay bolsas, playeras, bajos, bajas, abanicos, unas playeras, chanchas, un cuadro. Miren amigos, aquí están los diferentes tipos de varitas. Esta es la cerveza de mantequilla. Mira Mateo. Esta es. Este no tiene alcohol. Así que si la compramos, me ha hecho un trago. Hay que probarla. Amigos, vamos a tomar una foto en las botas de Jalic. Estas son varitas especiales, son más caras de lo normal. 42 dólares. Un cuadro. Gratis. Parece que es una maqueta de Natalia. Ay, Mateo. Arriba, el techo. El techo. Esa sudadera está padre, Mateo. ¿Cuál? Esa. Esta cuadra. Mira qué padre esa decoración. Todo lo de arriba, ve qué bonito. Mira, de esto ya está la copa. El techo, el techo. ¿Esta la copa? Sí, mira, venga, vamos a ver para acá. Mira, Lalu. Una minimal. Hace unas pulgas. Vamos para abajo, Mateo. Ahora vamos a la patrita abajo. La serpiente. Qué padre está esta. ¿Ya te lo fregaste, no? No, no, muéla y ya. Mira, las capas, las capas. Ahí están las capas. Mateo. Déjate ayudo. Amigo, mi mamá, hice un recorrido de un perro y no le pico. No estaba grabando. Mira qué padre se mira aquí. Mira, mira, son de buena. Mateo, ¿no te recargués? Mira, el aliento de la pierna. Está muy bonito por dentro. Pero está muy a mediana, no está tan grande. Pero mira, esto fue lo que compramos. ¿Ves en el mantequilla? Se me hizo un jarete porque es donde que una suelda vale a 7 y 4 por 18. ¿Está bien? Este yaberito. Está bonito. Este fue. Amigos, muchas gracias por ver. Aquí le vamos a dejar las redes sociales. Está muy bonito para los que las gusten, para que vengan. Está... Atraigo de un edificio bien famoso. Y pues, muchas gracias por... ¿De acá edificio? De un triángulo edificio. De la película de John Wick. De la película de John Wick. Este es, ¿verdad? Sí, este es. Bueno, pues, muchas gracias por ver. Aquí le vamos a dejar las redes sociales para que me sigan en todas. Y pues, no se les olvide suscribirse y dejar su like. Muchas gracias por ver. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!